Ya estamos aquí, una breve desconexión del internet, ya sabe cómo es este país, y luego en temporada de lluvias peor. Kenia Velázquez, tenemos otra invitada con un tema por demás interesante, lo que pasó este fin de semana con la librería Elector en Pedernido en León. Sí, nos acompaña Sandra Hernández, que fue parte de los heroínos, heroínas, héroes, que colaboraron en el rescate de estos libros. Vamos a platicar, bueno, desalojaron, era una librería, Elector en Pedernido, de libros de segunda mano, había de todo tipo. A mí me reportan que lo desalojan. Diez mil libros. Diez mil libros, los tiraron, él estaba en la calle Madero, los tiran en la plaza expiatorio. Pero el desalojo producto de una cuestión jurídica, él rentaba y lo quieren sacar de ahí, porque ya le tienen otro destino a ese local. Porque aparentemente el local se va a convertir en un bar y entonces, bueno, estaban en un proceso judicial, el señor dice que estaban parados, pero el tema era que estaban los libros tirados ahí en la plaza y con la lluvia amenazando. Entonces, bueno, pues nos hicimos la nota, se movió rápidamente en redes sociales, mucha gente se solidarizó con este tema, entre ellos Sandra. Aquí es donde aparece Sandra Hernández, porque hubo gente que, una muy buena respuesta de gente que dijo que podemos hacer para que esos libros no se echen a perder. Sandra, platícanos ahí como intervenista. Bueno, primero que nada fue por la difusión que se hizo en redes sociales por la nota de Zona Franca. Yo llego del trabajo, me meto a Facebook y empiezo a ver que muchos de mis conocidos estaban publicando la nota. En eso empieza a llover y sí fue la preocupación de uno de mis tíos y de mi mamá, somos los que vivimos ahí en la casa. Y los libros se van a mojar, ¿qué vamos a hacer? ¿Conocías la librería antes de eso? Sí, por ahí yo vivo muy cerca de la zona centro, vivo en San Juan de Dios. Entonces, sí, es una ruta que acostumbro habitualmente tomar. En cuanto dejó de llover o paró un poco la lluvia, dijimos, no, pues vamos a ver si sí alcanzaron a rescatar los libros o si están mojados y qué les podemos hacer. Llegamos y ya los tenían tapados con una lona, cosa que nos dio mucho gusto. Nos acercamos con el señor y dice que no tenía dónde llevarlos, ya estaban ahí dos camionetas subiendo todos los libros y también muebles que eran del señor. Otras personas que estaban ahí, que tenían un espacio más amplio que hay en mi casa, se llevaron los muebles y a nosotros nos llevaron los libros. ¿Cuántos libros te llevaste tú? Son alrededor de más de 4 mil libros. Todavía no hemos empezado a contar, nada más nos preocupamos de guardarlos y protegerlos. Vamos a empezar a hacer un inventario para saber cuáles son los libros que tenemos, cuál es la cantidad y ver qué podemos hacer para ponerlos a las ventas. Hoy me comuniqué con el señor. ¿Cómo se llama él? José, ¿verdad? Sí, José Espinosa. José Espinosa. Él dijo que lo que era más fácil era irse a los mercaditos a poner su… Mesas. Sí, es una mesa de libros. Bueno, él lo hacía antes, yo recuerdo en Guanajuato, muchas veces se ponían el pasaje a los arcos. Sí, y además nuestra compañera Denise Hernández lo entrevistó y él cuenta que… Al día siguiente fue a darle seguimiento al tema. Que era niño de la calle y en la lagunilla, después de andar rondando por varios lugares de la república, en la lagunilla descubrió esto de los libros de segunda mano y lo convirtió en su profesión. Sí, pero bueno, ¿a ti quién te ayudó a llevártelo? Porque era pues muy complicado, ¿no? Toda la logística para rescatarlos. Bueno, fue principalmente mi mamá y mi tío, pero él ya había contratado un servicio de mudanza, una camioneta que en menos de 20 minutos ya estaban afuera de mi casa. Aunque él no sabía dónde llevarlos, o sea, tú lo que le ofreciste… Sí, siempre sí fue el alojamiento, le dije, vivo en la calle Independencia. ¿Y confió en ti? Sí, estaba el señor desesperado, aparte se miraba que iba a volver a llover y no tenía dónde llevarlos. Pues eso, patrimonio, capital, hay de libros importantes. Sí, pues él calcula que de los que se dañaron, más o menos 30 mil pesos, ¿había más gente ahí colaborando con…? Cuando llegué solamente, habían otras dos personas que fueron quienes se llevaron los muebles. Por lo mismo de la lluvia, mucha gente ya no se quedó a seguir ayudando. Al día siguiente, yo volví a pasar por el expiatorio y él seguía y más gente se le seguía acercando. Cuando hoy le marqué, dijeron que alrededor de 50 personas ya se habían acercado a él y que les estaba dando mi contacto para que se pusieran… Bueno, para que viéramos qué podíamos hacer con los libros. Pues sí, fue increíble porque muchísima gente se comunicó conmigo pidiéndome el teléfono del señor. Y espero que no se haya enojado porque lo pasé a todo mundo, pero pues sí, apremiaba, ¿no? Bueno, cuando Denise hizo la crónica el sábado, en el seguimiento a tu primera nota, iba también a tratar de ayudar. Y me dijo, no, pues ya está todo resuelto, ya habló de ti, Sandra Hernández, que aparece ahí ya en esa otra información. Pues a mí me parece notable la respuesta de la gente, porque estamos en un tiempo muy poco solidario, de pronto. Y bueno, tiene la fama, León, de que es medio refractaria la lectura, además también. Cosa que ya creo que ya quedó en el pasado, ya tenemos más librerías y son negocios, sin duda, y bibliotecas. Pero fue muy padre la respuesta, ¿no? Sí, aparte fue rapidísima la respuesta de las personas. Han sido muchas las que se han contactado conmigo para ver si se van a poner a la venta. Ya hablando con el señor, me dijo que sí los iba a poner a la venta, pero que estaba buscando un espacio. Yo le ofrecí, bueno, yo me dedico a promover eventos culturales y a realizarlos. Le propuse el yo conseguir un lugar para que se pongan a la venta, aunque sea un día a la semana. Y que toda esa gente que está interesada en qué fue de los libros pueda acudir y ver si hay alguno de su interés y puedan así ayudar también a él. Y que pueda volver a poner la librería. Y bueno, tú de los que ibas cargando, ¿qué te encontraste? ¿Algo interesante? Pues había muchísimos, a mí me encantan los libros viejos. Había muchos que tienen hasta 200 siglos de antigüedad. ¿Años? Digo, 200 años, perdón. 200 siglos. No, 200 años de antigüedad. Y entre ellos también había álbumes fotográficos con fotos también muy antiguas. Hay libros de todos los géneros, de política, poesía, novelas. Libros que son de educación primaria, secundaria. De texto. Sí, así es. Entonces, puede ser para todas las edades, gente que esté interesada, pues ponerlos a la venta. Nada más falta encontrar el lugar. Y hacer el inventario. Y además provocó dos colaboraciones muy rápidas de dos personas que hablaron de esta librería. Donde, bueno, pues tenía su personalidad, don José, se ve que alguien relata su experiencia con él como librero. Y yo, otro artículo muy bueno, acuérdame de quién fue, Kenia, el que hablaba de libros tirados en león. De Mora. Guanajuato, un león entre libros y botellas. Ahí está el artículo. Ahorita les digo el nombre. Sí, se pide a Mora. Sí. Ah, es este José Antonio. Es José Antonio. Ajá, que fue el que me ayudó con las fotos, que estaba ahí en el lugar. Y qué va a decirle. Sí, de hecho, él fue el primero que se contactó conmigo, con este amigo mío. Y también se ofreció a ayudarme a buscar un espacio para que el señor siguiera poniendo a la venta. Bueno, pues cuando esté ya el lugar, pues esperamos que nos avisen. Claro, igual por medio de redes sociales, de la manera que se dio a conocer la nota, nosotros estaremos dando a informar si ya se encontró un espacio para poner a la venta los libros, o incluso si se pueden poner a la venta por internet. Muy bien. Un episodio urbano y de cultura en León, importante de reseñar. Sí, 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 sí fue bonito, la verdad. No apareció en otros medios de comunicación, yo no lo vi. Avenida Digital, creo que nada más. Muy bien, espero Milenio AM, ¿no? No, yo no vi nada de eso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sandra, por acudir. No, pues gracias a usted, Cidades. Gracias a la presentación tan rápido. Y Kenia, gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.